Esto es un proyecto que tiene más de 20 años, que está asignado a la cooperativa D.D.E. En una visita sorpresa, la número 31, el presidente vino aquí y ellos le pidieron que le rehabilitaran estas instalaciones. Para elevar la calidad de los productos en la planta de cereales en agua, el presidente Danilo Medina asignó al Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria, IBI, la misión de desarrollar las formulaciones de harinas y cereales para el desayuno escolar y el consumo de todos los dominicanos. El IBI capacitó al personal y da seguimiento a la calidad. El objetivo del IBI y del presidente es garantizar que esta empresa continúe de manera definitiva, que sea autosustentable en el tiempo.